Estamos de regreso en nuestra mañana y aquí aprendemos mucho. Hay maestros de todo tipo, como la maestra de ahorita. Exacto. Y ahorita vamos con otro teacher. Bienvenido, Tomás Espinosa. Tú también eres así maestro. Pero, ¿posiste atención a la letra? Sí. Ah, porque decía que se graduaba no sé dónde con la maestra. Ay, tú no. A eso no le has. Bueno, es otro tema. Es otro tema. Oigan, Tomás, fue el aire, nos estaba diciendo que nos va a poner un examen. O sea, ya reprobé porque no estudié. ¿Qué onda con tu examen? No, no, no. Fui sorpresa, no hombre. El examen es sorpresa. No hay que estudiar, hay que sacar las respuestas del corazón, chicas. A ver. A ver, ¿qué prefieres? A ver si es nuestro corazón negro o no. Oye, pregunta, pregunta. ¿Qué es más satisfactorio? Yo ya sé la respuesta correcta. Que te amen o tú amar. Que te amen o tú amar. ¿Qué es más satisfactorio? Inclusive la pregunta sería, para en este momento de tu vida, ¿qué es más satisfactorio? Pero respondemos en voz alta, lo anotamos. No, no, anote. Digo, en voz alta, en voz alta. No, pues sí creo que amar. Amar. Yo siento que tu respuesta va a ser amar, pero a mí me gusta mucho ser amada. Pues es que las dos, porque también amar y que no te amen es para el hijo. Oye, una vez le preguntaron a un sabio, oiga maestro, díganos qué es mejor, que te amen o amar. Y el sabio, como muchos, responde con otra pregunta, dice, ¿cuál es la ala con la que vuela mejor el pájaro? ¿Con la izquierda o con la derecha? O sea, las dos cosas. Las dos se necesitan, exactamente, las dos se necesitan. Ciertamente que cada una nos da un sentido distinto. Claro. ¿Sí? Cuando amamos, pero a ver la pregunta, ¿ustedes son de las chicas que les gusta ser amadas? Es decir, que la otra persona se desviva en atención, en detalles, en palabras, en momentos, en actitudes, en comportamientos. Claro que ya es, esposo me estás viendo. Pues fíjate que yo nunca lo había pensado, pero sí creo que a fuerza las dos. O sea, me ha tocado que amo mucho y que no soy correspondida y se sufre, horrible. Me ha tocado que me aman mucho y no correspondo, horrible también. Entonces, lo ideal es. Tomás, es lo que dicen que el amor no es 50-50, sino es 100 y 100. 100 de dar y 100 de recibir, exactamente, 100 de dar y 100 de recibir. Porque ciertamente, Claudia, mira, tú puedes estar amando mucho a una persona con la expectativa de que algún momento venga de regreso. Pero tarde que temprano, ese ímpetu va a mermar, porque los seres humanos necesitamos recibir esa reciprocidad. Y entonces se empieza a mermar y entonces ya te empiezas a animar y empiezas a ver por otro lado. Pero hay gente que dice, es que yo he dado todo y me he entregado y esto y lo otro. A ver, mijito, mijita, hay que ser muy listos para entonces ver de qué manera estamos dando. Y justo luego ya entran otros temas y luego no terminaríamos de hablar, porque qué tal que el otro sí te está amando de una manera que tú no lo recibes o no lo captas. Exactamente, sí. ¿Muy bien en el quiz o no? ¿Qué puede pasar, eh? Sí, claro. ¿Lenguajes del amor? Los cinco lenguajes del amor que ya hablábamos aquí en otro programa, exactamente. Y la otra persona que nomás está recibiendo, que me amen, que me amen, que me amen, realmente no experimentas la sensación, la expectativa, la vida de cómo tu espíritu puede doblarse a través de lo que tú puedes dar. Entonces necesitamos las dos y en una medida justa o equitativa, como dices, cien, cien. A ver, rápidamente, les voy a hacer un quiz rapidito. Lista, para anotar. Para anotar las respuestas y por aquí, si tú estás en tu casa y quieres responder las ocho preguntas, toma nota porque vamos a ver después de qué tipo de amor es el que tú genialmente das. Pregunta número uno, pregunta número uno. Por amor sería capaz de... Ah, es multiple choice, gracias. Es multiple choice, sí, es. Uno, darlo todo sin esperar nada a cambio. Dos, cambiar incluso algo que me gusta de mí para conseguir a quien amo. Tres, cambiar si mi pareja me lo pidiera mi manera de vestir o mi estilo de vida. Y cuatro, implicarme y dar, pero no a cualquier precio. Ok, respuesta. ¿Cuál es la cuatro? La D. La D. Siguiente pregunta. No es que la vaya a poner. Pregunta número dos. Tome la foto y a su pantalla, ahí están apareciendo. Ahí está la pantalla. Número dos. Encontrar el amor verdadero significa encontrar A, a la persona que dará sentido a tu vida. B, a la persona que encajará contigo a la perfección. C, a la persona que te hará feliz para siempre. O D, a alguien que te ame y te haga sentir bien contigo mismo. ¿Respuesta? Lista, lista. Sí, y ahí están nuestros camarados atentos a las preguntas porque también... Anoten, anoten. Anoten. Somos pura copa de aquí. Pura copa de aquí. Tres. Es fácil reconocer a quien amas porque... Uno. No puedes estar ni un minuto sin pensar en esa persona. B, necesitas a esa persona para estar completo. C, es la persona más perfecta del mundo. O D, cuando estás a su lado te sientes muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número cuatro. Anota las respuestas ahí en tu casa. Pregunta número cuatro. Si tienes que elegir una peli de amor por su título, elegirías... A, atracción fatal. B, media naranja. C, morir de amor. O D, amar para ser feliz. La neta, chicas, la verdad. Ah, no. La verdad. Pregunta número cinco. Pregunta número cinco. Vamos con la cinco. Para ti, los ingredientes básicos de amor son... A, pasión y lágrimas. B, ternura y celos. C, romanticismo y seducción. O D, comunicación y atracción. Ay, está difícil. Espérame, espérame. Romanticismo y seducción, comunicación y atracción. A ver, a ver, a ver, a ver. No, pues, ok. Ok. No soy tan copas. Ok, vamos a... Son nada más ocho. Seis. La frase popular con la que estás más de acuerdo es... Quien bien te quiere... Ay, es lo poca, porque no veo un poquito. Quien bien te quiere, bien te hará sufrir. Ok. B, los polos opuestos se atraen. C, si nos queremos de verdad, nada puede salir mal. Y D, a quien celos no tiene, no tiene verdadero amor. A quien celos no tienes, no tiene verdadero amor. Ok. Ay, no, no tengo mucha confundidad. A ver, espérame, déjame. Vamos a ver que Claudia responde a esa pregunta. ¿Sí? La está pensando. La está pensando. Bueno, ya. Siete. La frase que más te gustaría escuchar de tu pareja es... Me encanta que seas solo mío. B, estás hecho para mí. C, mi vida no tiene sentido sin ti. Y D, estar contigo es lo más maravilloso que me ha pasado nunca. Perfecto. Y la última, la última, chicas, ocho. Ocho, la ocho, vamos con la ocho. El amor verdadero es muy importante porque... A, nunca vuelves a ser la misma persona si lo pierdes. B, solo lo encuentras una vez en la vida. C, mi vida no tiene sentido sin ti. Y D, estar contigo es lo más maravilloso que me ha pasado nunca. ¿Ya tengo que juntar mis respuestas? No, hombre, siento que mi lado más... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, dime la mayoría de respuestas. ¿Cuántas salió con mayor? Yo, D. D. Claudia. Una, dos, tres, cuatro Ds, dos Ds, dos Cs. O sea, las dos somos Ds. Lee lo que dice mayoría D. Mayoría D. Las que hayan respondido C son unas personas muy buenas, inteligentes y hermosas. Eso dice... Pero nosotros no. Era una pequeña broma, amigos, y todos decían, ¿a poco dice eso? Miren, las dijeron a la perfección. Es una persona del siglo XXI. Entiendes el amor verdadero como... Está mala la impresión. Como no sé qué cambiante. En continua construcción. Necesitas tener tu propia vida, tus propias amistades, aficiones y gustos. Al igual que tu pareja necesita tener los suyos. Hay muchas cosas importantes en la vida, además de amor o ser amado. Por eso defiendes que el amor es el combustible de la vida, pero en ningún caso la vida es el combustible del amor. Algo bien importante con esta frase dice, entiendes que el amar y recibir amor no es todo en la vida, es una parte de tu desarrollo como ser humano. Y de esa manera empezamos a crear una madurez emocional para no construir la toxicidad y que entonces no más queramos amar o que seamos amados. Tomás, sobre esto yo quería mencionar que es fácil decirlo, pero es muy difícil llevarlo a cabo y comprenderlo. Y justamente nuestra cultura, donde literal desde las películas que nos ponen desde chiquitos y chiquitas, nos muestran que el objetivo, o sea que lo último de la película va a ser que te cases, ser amado, que alguien te quiera. Y luego ya de grande y de adulto dices, oye, espérame, la vida no es así y hace falta mucha terapia para comprenderlo. Oye, Angie, hay estudios científicos que demuestran esta parte de que cuando tú aspiras a casarte como fin último de una relación y luego llegas a divorciarte, la persona se enferma más y tiene un futuro más decadente que una persona que ha decidido estar solo por convicción propia y amar de esa manera. Es decir, fíjate cómo, exactamente, la predisposición y condición social de que el matrimonio es la panacea para que realices tu amor, obviamente no es. Yo tengo una amiga que sigo en redes sociales y que es como muy ácida en sus comentarios y decía, oigan, el cambio climático a todo lo que da y ustedes preocupados por el amor. Ya sé, y tiene toda la razón, o sea, como hay tantas cosas importantes en la vida, por supuesto que el amor es importante, pero sí a veces le damos demasiado importante. Así es, pero bueno, hay que preguntarnos, ¿qué es más satisfactorio para ti? ¿Amar o ser amado? Y en la medida que encuentres esa respuesta, sea un poquito profundo en tu análisis para realmente definir qué es lo que quieras. Oye, las otras respuestas las puedes poner en tus redes sociales para que la gente que tuvo A, B o C. Ahí las podemos checar en mis redes sociales, Tomás Espinosa con Z en mi Facebook, Instagram y YouTube. Chicas, amar con medida y cautela. Oye, ¿pasamos el examen o no? Claro que sí. Pero yo me quedé con la duda del maestro, ¿el maestro prefieres ser amado o qué es lo amado? Tú, 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 amigo. Digo, ¿amar o ser amado? Como dice Angie, un cien cien. Ah. Un cien cien. Cien que me amen y cien amar. Ándale. Muy bien. ¡Excelente! Gracias, Tomás. Gracias, Tomás Espinosa. Búsquenlo en sus redes sociales, como siempre, con excelentes temas todos los martes. Pero síganlo en sus redes sociales, está en todo. Está en Instagram, en Facebook y en YouTube también. Sí, así es. Perfecto. Continuamos.